¡Suscríbete al canal! No quiero quitarle la sorpresa que Hokage ya se va a encontrar con alguien que ha sido importante en la vida real Entonces, ya tendríamos... Reúnete con Franklin Ah, bueno, me toca reunirme con Franklin Me toca reunirme con Franklin A ver, ¿dónde es la reunión? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Pues en dónde? No, no está aquí Bueno, la llamada decía que teníamos que salir para el club de golf Pero... Pues vamos al club de golf entonces Vamos al club de golf Salimos del edificio Igual está cerquita El club de golf está cerquita Ah, bueno, ahí está la F marcada Yo me estoy comiendo este carro pero todo mal ubicado Y no me lo arreglo Esto no es presencia para ir al club Vamos a ir al club de golf Vamos a ir al club de golf No sé si, yo quiero ir Ay, yo quiero ir Ay, ay, ay Ay, que boom Si me ha entrado Si me ha entrado Y la entrada del club de golf es por acá Vamos al club de golf Que va ¡Oh, Dios mío! Un momento, no está como ninguna vista. Y vamos a darle a jugar. Sí, por mi cuenta, sí. ¡Listo! Ahora sí. Bueno, aquí está lo que les comentaba del tatuaje que hice en el brazo. La espalda también la tengo como tatuada. No quise ponerle nada todavía. Estábamos dándole un poco más rudo. Muy bien. Y se fue. El Dr. Dre. La mierda está en realidad. ¡Sí! Vamos. ¿Estás seguro de esto? Sí, estoy seguro. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos para ir, chico. Muy bien. Pero vosotros mejor la entrega. Me dañame también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lo ha podido. 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 No lo he podido. No lo ha podido. ¡Oh, Dios! Ok. Ahora sí, vamos por fin a entrar en acción después de esta larga cinemática. Ey, ¿cuáles dos chicas? No te esperes a esperar a la legendas disparar. ¿Dónde estás? Yo pensaba que te gusta hablar. ¡Vale, chico! Ey, cuándo ellos, chico. ¡Vale! ¿Qué? ¡Qué dicho que no! Lo pobre es que salen a la calle. Uno con un carrito de golpe salen a la calle. ¡Oh, pego, pego, pego! Lo pobre es que no puedo coger ni siquiera... Ni siquiera puedo coger un arma ni nada de eso. ¿Qué pasa, chico? ¡Hola! No tengo que ver más de ti. ¿Está 1942? ¡Ahúndense, siete, siete, siete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ir a la mierda! ¡Dobre! ¡Esta es mi cartón personal! ¡Vamos, sigue! A ver ahora voy a mostrarle un poco más de carril ahí. ¡Ah, ahí está! ¡Va! ¡Va! y el del jarrito B sigue por allá bueno vamos por el del B sigue al golpista mas el chico que ya está ahí y aburrido no importa, esto es el rato vamos por aquí todo está bien hermano, como si este es el día que hablarán cuando F Clinton y ese partner están listos en el Ballsack 500 vamos por aquí, vamos por allá no jodas ahora se va ahora si se va para donde va tanto rodeo para ir allí se va a dar una vuelta en Bo uy pero estos no van a estar locos tú y yo y yo lanzamos a los clientes de la dificultad hombre, te dije que es donde los negocios se han hecho no pensé que estaría así pero no no más que a la vaina no mira pero y ahorita porque el carrito no está corriendo más no 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 nada nada no 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 intimidad r2 r2 ¡Ahhh! Pero, y por que no le da mal duro? ¡Tacé! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Ok! Fíjate Mr. Young ¡No más! ¡Eso es sorry! ¡Eso no va a pasar! ¿Ya? ¡All right, all right! Creo que ha hecho un poco de pensar Ahora, déjame llamar a Dre real quick Ey, Dre Hicimos cuidado de esa cosa ahora sí misión superada tenemos la primera nos acaban de dar 8400 dólares por ir a pegarle a alguien estas son como una especie de preliminares para poderle dar al golpe el golpe al final nos va a dar un millón de dólares a medida que vaya pasando nos va a dar 50 30 20 mil todas las cositas así pero mientras tanto podemos ir haciendo mientras nos van dando las fases del del golpe podemos ir haciendo los contratos que es lo que necesitamos mientras se queda cargando ahora a mí me acaban de dejar aquí ojalá mi carro me lo hayan traído aquí está mi carro ahora sí lo ahora sí lo organizaron ahora sí lo organizaron muy bien vámonos de aquí rumbo a la oficina rumbo a la oficina vamos adelante vamos para adelante vamos para atrás está cerca en esta oficina no me no me chocó del todo la ubicación en donde está en pelcay tenemos la que viene aquí cerquita como a unas tres cuadras más allá pero esta está como más central hacia casi todo está cerca a algunos lugares no hay que desplazarse tanto aunque un momento me toca ir al muerde después y ahí sí ya la vemos demasiado lejos bueno ya hemos llegado a la oficina vamos hacia arriba a ver quiero subir quiero subir por fin por fin vamos a ver vamos hemos llegado hemos llegado vamos a ver si está Franklin en la oficina no está Franklin en la oficina ni modo ahora en este momento nos toca empezar a hacer contrato golpe contrato golpe hay que esperar la llamada de Franklin para poder activar la otra fase y a medida que vayamos haciendo este primer golpe una vez lo terminemos ya podremos aparte de tener el millón aquí está miren una vez tengamos el millón aquí se recobre vehículos vamos para allá una vez tengamos ese contrato activado y hagamos de a uno y a otro pues ya podremos hacer el golpe las veces que queramos si uno es o le puede dedicar unas dos o tres horas al juego más o menos en dos horas ustedes pueden sacar el golpe completo las preliminares porque hay que hacerlas todas no bueno no una hora si por ahí una hora y media dos horas pueden sacar el golpe completo y pueden sacarse el millón solitos sin necesidad de ayuda vamos a llamar a un mecánico porque no salí con el de poder no salí con el de poder mientras viene el mecánico me traba en el carro pero me hablará Franklin y ya me llamará Franklin hey you know they sprung motorbike team bueno no vamos a escuchar tanta cosa motocicleta sprung otra vez ahí mismo donde está mi carro aquí está mi carro aquí está mi carro muy bien muy bien esa camineta está muy bien ahora volvemos otra vez a la aeroportita nacional otra vez la moto otra vez a la moto ya tenemos 107 mil dólares en la actividad no tenemos 8 más tenemos 8 más entramos al gol me dieron 8 mil dólares tenemos la de la primera que duro en 4500 será que están al doble pareciera que estuviera al doble pareciera que estuviera al doble porque literalmente es el video pasado y este no ha pasado tiempo saldremos por el centro del parqueadero por aquí por aquí por aquí por aquí hay una mala curva una mala curva una mala curva no me la va a abrir bueno pues ahora me la otra que no tengo tiempo y es lo mismo me va a tocar ir por la moto me toca ir por la moto vamos por la moto otra vez y a ganarnos otros 55 mil dólares me toca ir a bañar otra vez estos manos yo creo que voy a subir esta vez por el segundo piso a ir acabando de a poquito vamos a colocarle aquí esta vamos despacito para ayudar más mucho la atención vamos a matar desde arriba Uy, tan rápido Esa estrategia no funcionó Esa estrategia no funcionó Así que nos vamos con todas Bueno, también es que tengo que mejorar el tiro Las estadísticas de Hokage están perdidas O sea, me creía Rambo, me creía Rambo Así como Toretto que ninguna bala le queda Y es que, y eso no es verdad O sea, nosotros podemos morir No, ahora si íbamos aquí a la Vamos a ver Uy, pero viene alguien de aquí Alguien de aquí, alguien de aquí atrás Esta vieja te Esta vieja No me dio ni tiempo O sea, voy matando a uno y muero Mato a uno y muero Mato a uno y muero Increíble Increíble Bien Ya, murió Mato a uno y muero Lo hay Y se Mato a敗 Muy bien. Muy bien. Este no era. A ver. Vamos a... hacer un poquito más. Listo. Ya por allá nadie otro. Listo. Muy bien. Ahora sí. ¡Chinquea! ¡Chinquea! Por ahí queda uno. A ver dónde está. Por allá queda. Listo. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos a abrir esa vaina. Acuérdate. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Ni modo. Entonces vamos a hacerla. Vamos a hacer un poquitico más inteligente. Pues es la primera vez que hacía yo. En el video pasado esta. Pero otra vez me tocó hacerla. Yo no sé por qué no. No pudieron empezar de una manera diferente. Aquí tenemos la moto. Ya localizamos la moto robada. Vamos a montar. Vamos a montarnos en ella. Porque al fin y al cabo es lo que me toca. Pero montate pues. Señor mío. Por el otro lado entonces. A ver. Eso muy bien. Ahora. Yo sé que vienen. Yo sé que vienen. Ajá. Listo. Empezaron a aparecer. Listo uno. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. Vagos, vagos. ¿Qué vagos? Nicocho cuatro. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por este lado. Muy bien. ¡Fuckin idiot! ¡Soy un chupín! ¡Me puse tu madre! Listo. Uno menos. Uno menos. A ver. ¿Pero dónde es? Listo. ¿Por qué no me lo corría? Está como semi-partial yo creo. A ver dónde estás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora, yo lo que no entiendo es. ¿Qué pasó? Que ya no tengo la puntería. Como para apuntar. Ya no tengo tampoco balas. Tengo que ir a comprar balas. A ver. A ver. Inventario. Munición. Carabiner especial. Carabiner especial. La escopeta bombeo. Granadas. Peredirigido. Ya me gasté la plata. Uy. Listo. Ahora esto era lo que tenía en el banco creo. No puedo creerlo. A ver. A ver. Ah, bueno. Sigo teniendo los 107 mil. Los 27 mil del banco los acabo de gastar. Ya. Ya. Como en eso. Eso lo voy a hacer directamente del banco. Vámonos por aquí. Oh dios. A ver. Cambio de arma más bien que con la. Con la. Ahora vamos. Abrila. Abrila. Ya la abrí. Mismo tema. Vamos a recuperar la segunda moto. Viene por este lado. Nosotros nos vamos yendo. A ver. Estos manes me van dando duro. No sé si irme por donde me marca el mapa. Otra vez lo digo. Vamos a mirar. Se supone que es más rápido, ¿no? Es más rápido. Pero también me imagino que es más rápido. ¿Qué más rápido? Ahí vienen. Ahí vienen. no me tienen ni sangre de estado tengo sangre en la taqueta Franklin Franklin tenga mi un botiquín de primeros auxilios me sigue sangrando he perdido mucha sangre vamos, 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 ya llegamos vamos, ya llegamos muy bien otra vez ahora tenemos otros 55.000 tenemos 107.000 en teoría deberíamos tener 57 más los perdón, los 107 los 150 157 más 5.000 son 162.000 dólares que debemos tener la única forma sí, muy bien ya mire como estoy lleno de sangre listo ahora sí salimos lleno de sangre lleno de vuelto nada vamos a salir de la oficina para ver si nos llaman y nos vemos en el otro video chicos 162.000 claro, es que es más lógico yo no entiendo a qué lado de ahora o sería por la primera fase del golpe bueno, no sé chicos, no siendo más por el día de hoy nos vemos en un próximo video chao pero pero chau 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 Gracias por ver el video.